Estamos ansiosos por conocer a los integrantes de esta temporada del Equipo Verde. Vamos a comenzar presentándolos y en este caso vamos a presentar primero al representante del exterior de esta temporada. Él es ecuatoriano, es un personaje, tiene una onda divina. Es ecuatoriano, es jugador de fútbol, es modelo, es cocinero, es bailarín de salsa. ¡Le damos la bienvenida a Guido! ¡Hola Guido! ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bienvenido, escúchame, crees que te vamos a sacar bailando de la temporada número 11. Que tenemos bailarines en ambos equipos. Y sí. Algunos pasitos me avisan y ahí estamos. Enseguida sacamos, en algún momento vamos a hacer, a ver, preparándote. No sé si querés mirarte algunos videítos en YouTube o algo. Claro, no sea cosa que después te nos cohibas. Guido, ¿sos ecuatoriano? Sí, soy de Ecuador. ¿Cómo fue que te viniste a vivir a la Argentina? ¿Cómo? Tomé un avión. Ah, perdón. Nada, por favor. Les dije, tenía onda, tiene mucha onda. Nada, me salió jugar fútbol acá, en Rosario. Antes jugaba en Barcelona, en las reservas de Barcelona y de Ecuador. Y después vine acá, a Rosario. A jugar fútbol. A jugar al fútbol. Y después de la nada lo dejé. Nada, comencé a salir. ¿Lo dejaste porque no era lo tuyo? Sentí que no era mío, que no era mi ambiente y como que tenía que buscar. Estaba en esa, porque también surgió de ser modelo, pero tampoco siento que es lo mío. Y de repente apareció la cocina, así, de la nada. Y me gustó, viajé a Francia y me enamoré. Y ahora, nada, quiero hacer eso. Y ahora sentís que estás encajado, que estás en lo que te representa, en lo tuyo, en lo que te apasiona, que es cocinar. Me encanta, me encanta. Es como que cuando fui a Francia, ver lo que hacían los franceses cocineros me envolvió. Es como que es muy diferente. Me atrapó, claro. Eso de la perfección, de combinar. ¿Vos alguna vez sentís que están locos porque comienzan a flashear cosas? Yo sí, nada que ver. Pero bueno, es interesante. Guido, me encanta que estés con nosotros. Te deseamos muchísima suerte. Gracias. Vamos a continuar presentando a tus compañeras del equipo verde. Y ahora es el turno de ella. Ella es la más jovencita, no solamente de esta temporada, sino que es la más jovencita de la historia del Gran Premio de la Cocina. Le damos la bienvenida a Micaela. ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estás nerviosa, Mari? ¿Estás nerviosa? Estás nerviosa. Sí, sí, pero muy feliz. Muy feliz de estar acá. Feliz. Sos muy pequeña, tenés 18 años. 18 años, sí. Arranqué muy de chiquita. Arrancaste a cocinar de chiquita y trabajás cocinando en la roticería de tu familia. Exactamente, tenemos una roticería ahora, tuvimos un catering también, así que estoy bastante en el ambiente, digamos, con cocinar justo en el momento. Pero bien, por suerte. Pero bien, y decís que arrancaste a cocinar desde chiquita, ¿qué edad tenías? Seis años por ahí, bien, re chiquita. Ay, mi amor, di qué fue lo primero que hiciste, que te recuerdes. Y lo típico, galletitas con mi mamá, cochuelos, me ponía al lado en una sillita. Las formis, ¿no? Las formis, esas cosas, con los cortantes. Después, a los 11 años más o menos, ya estaba haciendo las pizzas los fines de semana yo sola. Ah, una genial. Ya me largaron, así que... Una genial, ¿eh? La va a romper. Nos encanta que estés acá con nosotros. Muchas gracias. Mica, mucha suerte para vos también. Te pido que te acomodes un pasito para atrás. Ahí está, porque vamos a seguir presentando a tus compañeros. Y ahora vamos a presentar a otra cocinera que también es muy joven, que también trabaja en un emprendimiento gastronómico familiar. Ella ya anticipó que puede ser que choque con sus compañeros. Le damos la bienvenida a Denise. Hola. Hola, Japa. Ay, ay, ay. Hola. Hola, Denise. Hola. Denise, ¿te dicen den? Den, me dicen den. Den. Así que con eso basta. Bien, excelente. Lo de los labios, ¿es algo que usás habitualmente o es porque verde es como el equipo? No, sí, siempre me maquillo, pero bueno, hoy era especial, así que me propuse de verde. Ok, me encanta. ¿Qué dije cuando estábamos arrancando? Que esta competencia no deja de sorprendernos, ¿eh? Así que no nos sorprendemos. ¿Qué es eso que dijiste como que es probable que termines chocando con los compañeros? ¿Por qué? Pasa que tengo una personalidad bastante fuerte, entonces quizá cuando se presenta una situación, me pongo muy segura, entonces quizá los demás les incomodan, entonces quizá vaya al choque. Pero mientras se mantenga la calma está todo bien. Ajá, ok. Están atendiendo, están atendiendo lo que dicen Mika, Guido, el resto de los cocineros. Ya lo saben igual. Ya lo saben. Ah, genial. Bueno, entonces les deseamos suerte, ¿eh? A todos los del equipo verde condena. Bien, bienvenida, es mucha suerte para vos también. Muchas gracias. Y ahora lo vamos a presentar a él, el próximo cocinero. Atención, a ustedes tres les quiero hablar, a los señores del jurado, porque la hija dijo que él los va a dejar a ustedes con la boca abierta. Le damos la bienvenida a Sergio. ¿Eh? ¿Entró seguro ya? Entró, muy placado, ¿eh? Sí. Hola, Sergio, ¿qué tal? Un gusto. ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Sergio, ¿te haces eco de las palabras de tu hija? ¿Vas a dejar con la boca abierta al lado? Voy a tratar de hacer todo lo posible por mi hija. Ok. Sergio, empezaste a cocinar desde muy chico. Sí. Y empezaste a aprender a cocinar a través de una medianera. Sí. Esto no lo escuché nunca. Puede suena raro, pero sí. Contanos cómo fue eso. Mi papá tuvo un problema de salud muy grave. Tuvo un cáncer. Y bueno, mi mamá estaba todo el día en la clínica. Me recibía el vecino y yo le preparaba la comida a mi mamá cuando venía de la clínica. O sea, llegaba, se bañaba, comíamos y a dormir porque el otro día había que ir a la clínica de vuelta. Y ese mismo vecino en el fondo tenía una pastelería. Sí. Y bueno, amigo de esto. Es algo que pasó hace muchos años. Ocho años. Y... Ocho años tenía. Y lo recordás y te vuelve a emocionar. Sí. Bueno, de situaciones que se viven que son fuertes, dolorosas. Sí. Se sacan cosas buenas. Infancias difíciles hace personas interesantes. Ah, qué bueno eso que acabas de decir. Me encanta. Bueno, bien. Gracias por compartir. Gracias a vos. La verdad es que, por supuesto que nosotros sabíamos por tu casting, un poco cómo habían sido tus comienzos en la cocina. Nos pareció una historia como muy particular sobre todo esto de, bueno, a través de la medianera decir, bueno, andá y hágase tal cosa ahí. ¿No? Con dos cajoncitos de Coca-Cola. Bien. Qué lindo. Bueno, divertite. Pasá lo lindo acá. Disfruta ahí. Mostrános todo eso que sabés hacer, que aprendiste a hacer desde los ocho añitos. Sergio, mucha suerte para vos también. Muchas gracias.